jajaja de verdad pues eso significa que tenes si te paga una parte de mi cuerpo y me censura porque no va a tener mi cuerpo de gratis me dice chiqui man agarrate de aquí y me dice si no pasa chiqui man y me dice ah se le va a caer esto callate pasmado después la vamos a dar también pasela pasmado a chiqui man a chiqui man pasmado pasmado le ando ahuyentando las bichas jajaja no 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 lo que cae cae lo que cae cae es natural osea es el agua el calcio a mi se me baja esto ya me vieron una chicha en México no lo baja no lo baja es paja no lo ponete asi mira Camila asi con los dos brazos asi otra vez otra vez aqui si puedes mirar ya la otra vez estamos aquí al lado ah es cierto la vez pasamos a venta yo voy en medio yo voy en medio no voy a mirar a bichos ay no le estoy mirando no no son cometetes no importa ahí viene ahí viene ah ahí viene ahí viene ah ah que aburrido otra vez otra vez va hacia arriba va hacia arriba aquí está fuerte Camila levantate Camila mira mira llega aquí pega duro los la ah 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 aquí otra vez acérquense acérquense 10 9 todavía no todavía no además para acá hay que pegar fuerte ahí 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 se empujaron se empujaron de verdad hay que pegar no 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 jajajajajaja va que se paga maturo va que se paga maturo venga yo soy el inspector venga 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 para donde frente también aquella no esta frente deja la pasar pase pase venga duro venga duro venga duro venga hua venga duro venga duro No se agarre nadie con otro, no se agarre, no se agarre, déjenle espacio a aquella, ahí, no se agarre nadie, materno no agarre, no se agarre, suélteme, miren para arriba. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Ahora usted ha acostado y ha parado? ¡Calla, ya, ya! ¡Hoy sí, me va a dar chulona! ¿Y yo no quepo? ¿Ha acostado o no? Sí, ha acostado, pero boca arriba, boca arriba, boca arriba, boca arriba, boca arriba. ¿Quiere sentado, boca arriba? ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Cierren los ojos! ¡Cierren los ojos! ¡Cierren los ojos! ¡Cierren los ojos y solo esperen! ¡Va a que duerme! ¡Va a que duerme! ¡Vaya! Boca arriba, pero cierren los ojos, solo esperenla, no más, boca arriba, no pongan la mano en la cara y nada, solo sea un cerrado. ¡Voy a hacer trampo, modo cerrado! ¡Hoy cerrado, волce cerrado! ¡Ojo cerrado! ¡Ojo cerrado! ¡Ojo cerrado! ojo cerrado, ojo cerrado, cerrado, la cabeza abajo Haydi, la cabeza abajo, así, así, ojo cerrado, ojo cerrado te siente más emocionante así, mira cállame la mitad afuera, picha la mitad tenés afuera, la mitad tenés afuera la última y nos vamos a la cápsula, la última, parados todos literal eso sí, dice, no, la vimos venir mi paterna, es que la tú se besa, no ver uno estuvo bueno estuvo bueno, estuvo chido chaval, que nadie abra los ojos cuando ya venía chiqui man, te seguimos chiqui man te seguimos la alfombra aquí es, aquí es con zapatos y sin zapatos, con camisa y sin camisa aquí es sin zapatos sin zapatos con camisa y sin camisa sin camisa los hombres eso sí, porque para el resbale para salir con una bala yo me recuerdo bien, aquí estábamos esperando a ella aquí estábamos allá, aquí estábamos allá y después nos alegra mogo, que nada, ahí por la boca aquí vine yo ya de regreso después, después, ya ha cambiado, creo que viniste, ya ha cambiado, vino acá es que voy ya por las paletas, me parece, por ahí más o menos, pasamos a comprar paletas o algo aquí ha habido cambiada pero aquí es donde fue, es que se fue a perder la hora, y ahí regreso ya alguien cambiadito ella cambiada y aquí fue donde hizo el show Memo, que... para que no acordaste de show ay no saludo Memo ahí ve cuando venís Memo aquí está tu trauma cabal pero al final se tiró, no se tiró aquí ah bien se tiró, si va pero con miedo porque le dijimos, mira Memo y no servís para esto puede estar en el canal ahí creo que se tiró y esta es la cálcula y esta es la vuelta que da esta es la cálcula nada y ahí si se hace el hilo ah yo me tiré tres veces en el azul que de trabada ya en el último me tiré en el anaranjado ahí si pero lo mismo, la misma vuelta tiene pues si pero pero lo que está inverso que de la camisa ah cierto ni eso quería aquí hay que dejar todos zapatos y todo vuelta del aguardo ay pero ya que el video ya miraba más así y está oscuro hay abajo tiene miedo tiene miedo tiene miedo tiene miedo ahora mema mema tiene miedo tiene miedo y se le nota la cara en la cama es que a mi me da miedo automóganes encerrados ajá pero pero ¿por quién lo va a hacer? ¿por quién lo va a hacer? ¿por quién? ¿por quién más? por mí ¿y por quién más? por memo que ahora no hay ayudante que ahora no hay ayudante quien está sacando ahí así que no tiene que tiene que pasar prácticamente hay por ley pero mire ¿por qué queda otra vez uno? porque abre las manos abre los pies se va deteniendo tiene que ir un pie así prácticamente para que no se tenga así no que mire no que mire no no la camila dos veces yo que la va a creer ficha la anima animada da muy con miedo me cayó un son de agua meado 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 por eso no hay y pasa la gente miendo que pues estaba ya ahí por la verdad y se ve si pero no ve cuando sale uno no ve nada lo que le quiero decir ella le tiene miedo a la oscuridad hijo es que yo la oscuridad es como el tobogán de allá mireme el tobogán de allá donde usted iba a hogar en México aquel así vaya a mí no me daba miedo a mí me daba miedo lo encerrado me daba miedo o sea que si vamos otra vez este tobogán otra vez así como tres veces lo hice ni miedo me dio es que ella pensó que si hubiera sido encerrado si le hubiera dado miedo eso quiere decir que si no es que ya había uno encerrado ya que dice ya que le da miedo a uno encerrado este es peor que ese ajá porque aquí no ves nada este pie es el rostito cabalito 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 y ves bien el rostito cabalito cabalito pero le digo que te tiraste el rojo de allá del termo de río y está oscuro mire este es peor llega esta bicha y le dice y aquí como lo saca uno en el diario es que no hay chocofobia tenía para descubrirlo tiene chocofobia tiene chocofobia tiene chocofobia tiene chocofobia pero yo o sea puedo tener miedo de algo pero yo lo hago yo lo hago yo lo hago burro burro ay pero de ahí sería memo esa bicha lo hace porque obviamente lo hace como convencer los memes y si van a comprarla a alguien sería Memo y una pita At Pharisee tipoicios campero resumen en el otro video hacemos trato y negocio trato raise en otro video hacemos tratos piki promise